Que no pase un día sin que desconfie yo de mierda Que no pase un día sin que te des tus miserias Y un día sin alquilar que nos Y un día sin alquilar que nos prohíos España necesita de un hombre con medio de mierda La gente necesita de negros con medio de mierda Un montón de temas son los inconexos Aguantan el periodo del esperto Todo lo que nos haces es importante Porque no se es cuando antes Por las partes que se nos da lo que yo De gente que se me frustre La gente está buscando el interés Un millón de mierda Todo el mundo quiere conocer Un millón de mierda Estás en un turno en el sol Dándonos una mierda contigo ¡Rapagando! ¡Rapagando! Tama